Música Vamos al primer estudio bíblico Ubique por favor las sagradas escrituras En Lucas capítulo 18 Estaremos hoy estudiando Desde el versículo 35 hasta el 43 Y luego continuaremos con el capítulo 19 Desde el 1 al 13 Hermano Henry nos da lectura a la palabra de Dios El sagrado texto de la palabra del Señor nos dice Bartimeo recibe la vista y dice así Aconteció que acercándose Jesús a Jerico Un ciego estaba sentado junto al camino Mendigando Y al oír a la multitud que pasaba Preguntó que era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y los que iban delante le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose Mandó traerle a su presencia Y cuando llegó Le preguntó Diciendo ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo Señor Que reciba La vista Jesús le dijo Recíbela Tu fe Te ha salvado Y luego Vio Y le seguía Glorificando a Dios Y todo el pueblo Cuando vio aquello Dio Alabanzas A Dios Oremos Soberano Dios del cielo y de la tierra Te alabamos Te bendecimos Maravilloso Dios Que nos permite estar en esta mañana Elevo mi oración Para pedir por la salud La garganta De mi pastor El doctor Jaime Van Puerta Una recuperación rápida En el nombre glorioso De Jesús de Nazaret Aquí estamos Sus hijos espirituales Haciendo el trabajo Padre mío Danos la gracia La sabiduría La unción El conocimiento Mientras los corazones Se preparan Para recibir Esta tu palabra Que germinará En los corazones De cada uno Te lo ruego Padre eterno En el amoroso nombre De Jesús Mi Señor Y Salvador Y nosotros Tu pueblo Solamente decimos Amén Que Dios nos bendiga Amén Amén Gloria al Señor Que bendición estar aquí Para oír la palabra De Dios Recuerde que de la atención Que usted le ponga A esta palabra La cual se estará Predicando durante Todo este mediodía Yo estoy seguro Que ese va a ser El beneficio Que usted va a recibir De esa palabra Gloria al Señor Vamos entonces Al libro de San Lucas Capítulo 18 Vamos a detenernos En los versículos 35 En adelante Dice así Aconteció que acercándose Jesús a Jerico Un ciego Estaba sentado Junto al camino Mendigando Siempre el Señor Buscando Donde está la necesidad Habían tantos lugares Donde Jesús podía ir ¿Por qué buscó a Jerico? Yo estoy seguro Que antes De que Jesús Llegara a Jerico Había Una persona Que estaba Clamándole a Dios Buscando La manera De ser sanado De su visión Hermanos Y quizás Acostumbrado A ver Los médicos Quizás iba Al chiamatero Tal Al médico No sé qué cosa Para ver Qué hacían Por su vista Pero no dejaría Y estoy seguro De eso Que no dejaría De pedirle A Dios En su manera Pero de alguna manera Le pedía a Dios Que le ayudara Con su vista Pero la necesidad De él Estaba En la vista Esa era la necesidad Que él tenía Hoy hay muchas necesidades Quizás usted La necesidad suya Puede ser De un trabajo Puede ser Que la necesidad Suya Sea Falta de finanzas Para hacer Prosperar Su negocio Quizás La necesidad Suya Sea De Montar Una empresa La necesidad Suya Puede ser Que usted Tiene una enfermedad Incurable Una enfermedad Que los médicos Le dicen Que usted Se va a morir De eso Aquí está Un hombre Que no veía Está ciego Pero él Él Como usted Seguro Que le está pidiendo A Dios También Seguro Que usted Allá en el silencio Donde nadie Lo oye Usted le dice Dios mío Cuando me vas A auxiliar Cuando me vas A ayudar Con esta ceguera Que tengo Cuando me vas A ayudar A salar De esta enfermedad Este cáncer Hermanos queridos El Señor Siempre llega A tiempo El Señor Jesucristo Podía visitar Cualquier otra ciudad Pero se vino A Jericó Porque había Algo Que lo empujaba Y esto Es importante Que nosotros Entendamos Jesucristo Siempre está pendiente De las necesidades De su pueblo Nosotros Clamamos Quizás Aparentemente Pasan los días Los meses Los años Y aparentemente No pasa nada Pero no Nos desanimemos Sigamos clamando Este ciego seguro Que clamaba Pedía Lloraba Esperando El momento Pues aquí Le llegó El momento Maravilloso Dice que Aconteció Que acercándose Jesús A Jericó Se acercó A Jericó Un ciego Estaba Sentado Junto Al camino Mendigando Cuantas Personas Pasarían Por el frente De ese Mendigo De ese Pobre ciego Quizás Algunos Lo despreciarían Este loco Todo el tiempo Pidiendo plata Ahí Algunos Hasta Le faltarían El respeto Lo insultarían Pero Este hombre Ahí estaba Ahí estaba Aunque No era un sitio Adecuado Donde él estaba No era un sitio Adecuado Donde él estaba Ni en las condiciones Como estaba Pero por ahí Por ahí Iba a pasar El señor Porque ese día No se fue Para otro lado Porque ese día Porque él no Decidiría estar En diferentes lugares En un solo lugar Y el señor Sabía que ahí Estaba Bartimeo Esperando Un milagro Y se acercó Jesús Se acercó Jesús A Jericó Y el ciego Esperando Este era ciego De verdad No Hay personas Que se pasan Por ciego No Pero no son Ciego nada En estos días Me dijeron De un cieguito Que estaba No sé si Suena en Bogotá No son de los Que estaba pidiendo Ahí Y entonces Sucede que Sonó una alarma Una alarma Entonces La gente Se preguntaba Y el ciego Supuestamente ciego Dio Que es lo que pasa Lo que pasa Es que Se soltó Un tigre Del zoológico Y todo el mundo Tiene que correr A esconderse Cuando buscaron Al ciego El humo Dejó El hombre Salió Corriendo Se le arregló La vista Hermano Pero este Estaba ciego De verdad Estaba ciego De verdad Y dice Y al oír A la multitud La oyó No la vio La oyó Que pasaba A la multitud Que pasaba Y preguntó Que era aquello Que era aquello Esa gente Iban Iban a calladito Así como hacen Algunos Que andan Así que casi Ni se oyen Será que iban Iban alborotados O iban calladitos Que dicen ustedes Yo creo que iban Alborotados Porque el ciego Oyó el alboroto Que ese alboroto Que es lo que pasa aquí Como el no podía beber Pero el preguntó El preguntó Que es importante Preguntar Si el se queda callado Pierde la bendición No recibe nada El preguntó Y eso nosotros Tenemos que aprenderlo En esta mañana A preguntar Cuando usted no oye Bien una cosa Pregunte Y no invente Porque hay un dicho Que lo dice siempre Luis Ramón Dice que el que no oye Compone O sea Inventa cualquier cosa Pero el ciego Pero el ciego El preguntó El preguntó Que pasa Que está sucediendo Que ese alboroto Cuando nosotros Estamos oyendo Una conversación O nos están diciendo Algo Tenemos que Oírla Y si en caso No quedamos Bien claro Entonces Preguntemos A quien Quien lo está diciendo Y si en caso No podemos acercarnos A el Que tenemos que hacer Vamos a acercarnos A alguien Que haya escuchado Bien Porque Porque viene Lo malo entendido Porque Sencillamente Yo digo una cosa Y la otra persona Lo mal interpreta Y va y lo divulga De la manera Que el Supuestamente Había oído El ciego Preguntó Preguntó Y eso Es muy importante Preguntar Lo que uno No entiende Es preguntar Hay un dicho Que dice Que el que pregunta No yerra No yerra Por lo menos Cuando uno Se va a casar Y uno es misionero Se debe preguntarle A la A la chama Que se lepa Pero tú Estás dispuesto A seguirme Yo soy misionero Yo no tengo Nada Ni a donde cae Muerto Yo soy misionero Me quedo Donde me agarra La noche Tú estás dispuesta A ser La esposa De un misionero Que lo que tengo Son dos pantalones Y dos camisitas Y dos camisitas Ya juro No tengo Un sueldo Tú estás dispuesta A ser la esposa De este pobre Pregúntele Y no hacer Y no hacer que Después que se case Entonces la mujer Le dice Tú no me dijiste Esto Yo no voy a aguantarme Esto Yo necesito O te vas a trabajar O me voy yo Me voy por mi mamá Si no me voy Me voy Y mis padres Me están esperando Pregunte Para cuando Le suceda eso Entonces le digo Un momentito Ya va Yo le dije a usted Que yo no tenía nada Que yo era misionero Yo se lo dije a mi esposa Cuando era un novio Antes de todo Tuve que ir Estoy pelado Yo creo que tenía Una sola mudita de ropa La que usaba Para el culto Hermanos queridos La otra la lavaba Para ponérmela Normalmente Hermanos queridos Pero yo tuve que decir Y bueno piénselo Piénselo No tengo nada Tengo ganas Y tengo un corazón Pero lindísimo Para amar Eso si Pero hasta ahí La bendición de Dios Es bueno Preguntar Hay personas Que van a un trabajo A trabajar Y no preguntan por nada Entonces después Están renegando Pero pregúntele Pregúntele Haga la pregunta Que usted tiene que hacerle Preguntemos No para no caer En inventos El cieguito Era cieguito Pero el hablaba Y el preguntó Que era aquello El verso 37 dice Y le dijeron Que pasaba Jesús Jesús Nazareno Jesús Jesús Nazareno Llegó su oportunidad Y no podía desaprovecharla Hermano dice aquí Que entonces dio voces diciendo Como decía Jesús Hijo de David En misericordia Hermano yo creo que ese Ese gritaría bien sabroso hermano Yo no creo que ese Jesús Tenía la vista mala pero no la lengua Así dice el cieguito de oro Tengo la lengua bien buena Jesús Jesús En misericordia Miren hermano yo creo que ese hombre Con toda el alma gritaba Porque Él era el de la necesidad Él era el que tenía el problema Él no le importaba Que decía fulano Sustán o el otro Que le gritarían Que no grite Que esto No señora Él gritaba Él gritaba Que bueno Es saber a quien uno le grita A quien uno le clama A quien uno le pide Que importante Hay veces que usted se va Del bodeguero A presentarle su problema En la casa Que no tengo nada que comer Y el bodeguero No aquí tiene fiao Me paga cuando pueda Cuando pueda Ese otro día le llegué Para que necesita la plata Hermano hay que recurrir A quien nos puede Solucionar el problema No a otros lugares Si usted está pasando Por una prueba Sea de enfermedad O lo que sea Recurra Al único Jesús de Nazaret Este hombre Había ido a médicos Había ido a yerbateros A brujos Y a todo Pero nada Que le habían solucionado El problema Ahora se le despertó La fe Llegó el momento Porque oyó Que pasaba Jesús Nazareno Amén Amén Gloria a Dios Y el dice Jesús Ten misericordia De mi Aleluya Ten misericordia De mi Cuantas veces Querida Hermana Hermano Amigo Amiga Usted Ha estado llorando En su cuarto Ha estado clamando Por la enfermedad Que tiene Por el problema Que tiene Y ha estado clamando Quizás a diferentes Dioses Le hace falta Clamarle a Jesús De Nazaret Llamarlo A el Llamarlo a el El llega Propiciamente En el momento Que usted Lo necesita Aleluya Aleluya Pero hay que Llamarlo Hay que Llamarlo Gloria a Dios Gloria a Dios Hay que Llamar a Jesús Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Aleluya El estaba Hablando de Jesús Hijo de David Porque el sabía Que era Descendencia De los reyes Aleluya Que no era Cualquier persona A quien nosotros Adoramos Y servimos No es cualquier cosa Amén Es el rey De reyes Y señor De señores Aleluya Y que el siempre Nos va a solucionar Cualquiera Que sea el problema Grande o pequeño Y el Esta aquí En los matutinos Amén Amén Esta en tu casa Allado Estas enfermito Amén Amén Esta en tu trabajo Esta en todos lados Solamente Tenemos que decirle Jesús Ten misericordia De mi Ayúdame Quítame esta enfermedad Quítame este problema Señor Jesús Ayúdame Gloria a Dios Y yo estoy seguro Que el Señor Lo hace Amén Porque el Es bueno Y para siempre Es su misericordia Que Dios me le bendiga Y Amén 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 Gloria a Dios Creo que estar hoy En estos matutinos Y hablar de esta historia Que apasiona A todos los predicadores Es muy difícil El predicador Que no ha hablado De este tema Es donde uno De los milagros Más maravillosos Del Señor De misericordia Y de bondad Nos deja Grandes enseñanzas De tal manera Que los evangelistas Marcos y Mateo También hablan Acerca de este milagro Porque la ley Mandaba Que en boca De dos o tres Testigos Constara toda palabra Y aquí No vamos a conseguir De unos discípulos Que andaban con el Señor No lo voy a decir Sus nombres Porque no No aparecen En la Biblia Pero si eran Seguidores del Señor Que vivían Al lado de Jesús Pero era puro Para reprender Cuando los niños Cuando los niños Vinieron a donde Estaba el Señor Allí estaban Los discípulos Reprendiendo A los niños Para que no Se acercaran Al Señor Consiguieron a uno Por allá Que estaba predicando Lo reprendieron Lo reprendieron Y le dijeron Como tú no andas Con nosotros No tienes derecho De hablar de Jesús Aquí vamos a conseguirnos Otros Que también van a reprender A los gritos Al clamor De un hombre Necesitado Un hombre Que sabía Cuál era su condición Al estar cerca Del camino Y que oyó Que pasaba Jesús Aquellos hombres Le reprendieron Según dice El versículo 39 Y prestemos atención A lo que dice Y dice Y los que iban Delante Oiga Los que iban Delante Los que estaban Más cerca De Jesús Los que estaban Acompañando A Jesús Le reprendían No eran los que Estaban atrás Los que iban Delante Le reprendían Pero para que Reprendían Aquel pobre Arapiento Que estaba allí Olvidado Por la sociedad Olvidado Por los gobiernos Olvidado Por las religiones Olvidado Por los hombres Olvidado Por su familia La reprensión Era para que Le callase Cállate la boca El maestro No te oye Cállate la boca No ves que Estás echando A perder el culto ¿Quién te ha dicho Que en los cultos Se debe de gritar? ¿Quién te ha dicho Que en los cultos Debe pegarse Ese grito Que dice Y Y Y Y Y Y Y Cállate Gloria a Dios Le reprendían Para que se callase ¿Quién te ha dicho Que tienes que poner? Estaba sentado O yo Hablar de Jesús Preguntó Gloria a Dios Por lo que también Respondemos Porque él preguntó Pero hubo uno Que respondió Así que cuando le hagan Una pregunta No se enoje Responda con una sonrisa Porque somos luz Y le dijeron Cállate Para que se callase Pero él Clamaba Mucho más Usted es el necesitado Usted es el que tiene el dolor Usted es el que vive la vergüenza De estar extendiendo su mano Cuántas veces la gente Se burlaba de él Colocando piedrita Y le decían Bartimeo Aquí tienes Aquí tienes Y cuando él tocaba Eran piedras Cuántas veces había sido engañado Nadie lo quería Ahora era una piltrafa Para la sociedad Pero maravillosa noticia Había llegado Jesús Jesús estaba pasando Y cuando Jesús Pasa por un lugar Las cosas cambian Cuando Jesús visita un hogar Los hogares son transformados Cuando Jesús está en la iglesia Hay sanidades Hay milagros Hay maravillas Por eso en nuestro canal Usted ve Los milagros de Jesús Porque déjeme decirle Que Jesucristo Continúa paseando Jesucristo Continúa visitando Y hoy está visitando A Guanare Está visitando A Portuguesa Está visitando Al mundo entero Así que hoy Usted también Haga y sigue El ejemplo De Bartimeo Bartimeo le decían Cállate la boca No te vas a sanar Cállate Y pero él Clamaba mucho más Y oiga la expresión Que decía Hijo de David Ten misericordia De mí Nosotros conocemos Que Jesús No era hijo de David Porque ya el Señor Nos lo explicó Y dijo Como David Le dice Señor Señor Siéntate a mi diestra Porque David Tenía sus hijos Pero había una profecía Una palabra de Dios Dada Al linaje de David Diciendo que Del linaje de David Saldría un salvador Que reinaría En la tierra Y que su reino No tendría fin Cuando aquel hombre Llamado Bartimeo Oyó que era Jesús Entendió A través de la revelación Que era el hijo de Dios La profecía La palabra Caminando en la tierra Entendió Que era el hijo de David Que de ese linaje Venía el salvador Le estaba llamando El Mesías Le estaba llamando El salvador El rey Que estaba esperando Israel Los escribas Los fariseos Que iban allí Todavía no entendían Que el verbo Se hizo carne Habitó entre nosotros Vimos su gloria Gloria como La del unigénito Del padre El verbo de Dios Visitando a Jericó Para traer alegría Para traer sanidad Al que inclinara Y clamara A él Mis amados hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nunca 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 Dios ha dejado Al ser humano Solo La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y difíciles Que tú no conoces Usted que nos está mirando A través de la pantalla Usted que nos oye Igual que Bartimeo A través de la radio A este grupo de emisoras A lo largo y ancho Del país A los que nos ven A través de internet Este Bartimeo No se cayó Le decían Cállate la boca Cállate No, no, no sigas gritando Él no se cayó Él gritó con su fuerza Él quería su milagro Él quería su maravilla Levantó su voz Y dijo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Estoy ciego Necesito un milagro Necesito que tú me mires Necesito que tú me ayudes Necesito que tu mano se extienda Jesús Hijo de David Las voces decían Cállate, cállate No lo vas a lograr No lo vas a lograr No lo vas a conseguir Cállate Vas a fracasar Una vez más Pero él Elevó su voz La voz de la fe Debe oírse En nuestros labios Y dice La Así no Aquí no podemos reír Aquí no podemos gozar Porque dice Jesús Entonces Deteniéndose Que importa Que los que están delante Te digan Que no vas a ser Un gran evangelista Que no vas a ser Un pastor Que no vas a tener hijos Que eres un fracasado Que importa Lo que dice la gente Aquí lo que importa Es lo que dice La palabra de Dios Y el cielo y la tierra Pasará más La palabra de mi Cristo Nunca pasará Sus promesas son sí Y amén Créale al Señor Jesús deteniéndose Dice Jesús también pregunta Nuestro hermano Juan Nos enseñaba Que hay que preguntar Jesús también le preguntó ¿Cuál? Tú estás gritando ¿Quieres que tenga misericordia? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú estás gritando Ven para acá Usted está en la iglesia Grite Dígale Aleluya Diga gloria a Dios Diga maranata Porque en la presencia De Dios Hay libertad A Dios hay que elevarlo Con alegría Usted no se reprima Que yo quiero gritar Que yo quiero gozar Grite Porque Dios habita En medio de las alabanzas Gloria Jesús Jesús está deteniéndose El oído de Dios está atento ¿Qué le estás pidiendo? Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Hay que ser específicos La Biblia dice Pedí si no recibí Porque pedí mal ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres que te haga? Jesús no dijo Yo vea si lo puedo hacer No, no Es que ¿Qué quieres que te haga? Y Él dijo Oiga En mayor Escrito en mayúscula Señor Señor Que reciba la vista Estoy clamando Estoy pidiendo Estoy suplicando Porque tengo un problema No veo Soy ciego Quiero volver a ver otra vez La luz del sol Quiero ver la luna Quiero ver mis hijos Quiero ver el camino Quiero pasar de esta vida Mala y desnutrida Y esta vida Improductiva A tu presencia ¿Qué quieres que te haga? Nos pregunta el Señor En esta mañana ¿Qué quiere usted que haga? Que su marido vuelva ¿Qué quieres que haga? Que tus hijos vuelvan Al camino del Señor ¿Qué quieres que haga? Que seas lleno del poder Del Espíritu Santo ¿Qué quieres que haga? Convertirte en un hombre De Dios Santo Usted lo que tiene Es que elevar su grito Y decirle Señor Esto es lo que yo quiero que haga ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó Le dijo Váyase a su casa Esto para mí Era demasiado difícil Esto para mí No es fácil Vaya a la casa Acuéstese en el chinchorro Y diga Gloria Gloria Y siga gritando Porque conmigo No va a conseguir nada ¿Qué quieres que te haga? Señor Que reciba la vista ¿Lo hace el Señor? ¿O no lo hace? Lo hace Eso lo responde Mi hermano Juan 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 Bien Bien Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oye Nos hacía falta El hermano Henry ¿Verdad? Nos hacía falta El gran Henry Para Para edicar Con fervor Con fuerza Con ánimo Que Dios lo bendiga Amén Tremenda La pregunta Que le hace Jesús Siempre Jesucristo Como buen judío ¿Verdad? Papá nos ha enseñado Que los judíos Siempre preguntan Y algunos otros Pues responden Con preguntas También El Señor le dice ¿Qué quieres Que te haga? ¿Qué quieres Que te haga? Bueno Señor Que recobre la vista Le dijo el ciego Como lo venía explicando Ahorita el pastor Henry Aldana ¿Qué sucedió? ¿Acaso Jesucristo Nos hace preguntas Para ver Cuál es la necesidad Y dejarnos Con la necesidad ¿O está Jesucristo Listo Para suplir Nuestras necesidades? Para ayudarnos Cualquiera que sea Nuestra situación ¿Acaso el Señor Se aleja De nuestras necesidades? ¿O está cerca allí Está listo Para respondernos? Si su palabra dice Clama a mí Que yo te responderé El Señor No miente Su palabra Es fiel Y verdadera Si le hizo La pregunta ¿Qué quiere Que te haga? Y Él le da ¿Cuál es su necesidad? Pues el Señor Está dispuesto A responder Cualquiera Que sea Nuestra necesidad Con tal que Este conforme A su voluntad La voluntad De Dios Es que el ser humano No sufra Que el ser humano Este bien Y aquí estamos Viendo A un cieguito Pues que Le hacía falta Algo Le hacía falta La vista Inmediatamente Dice El 42 Jesús Jesús Le dijo Diga conmigo Recíbela Recíbela Yo creo que esta palabra De hace dos mil años atrás Hoy El Señor El Señor Nos las está dando Hoy 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 El Señor Nos está recordando Que Él está con nosotros Para decirnos Recibe Lo que estás pidiendo Recibe Lo que estás necesitando Recibe Lo que le estás pidiendo Al Señor Recibe 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 la vista Le dijo Le dijo A aquel ciego Hoy Yo sé que hay muchas peticiones Nuestras delante de Dios Sé que hay Peticiones grandes Peticiones medianas Y peticiones pequeñas Pero siempre va a haber Necesidad en el pueblo Necesidad en los ministerios Necesidad en la iglesia En el hogar Pero que lindo Cuando oímos La voz de Dios Que lindo Cuando oímos Una palabra Tan agradable Como esta Recibe Lo que estás pidiendo Señor Tú sabes Que te estamos pidiendo El satélite Dios mío Yo sé que hoy Esta palabra Es para nosotros Así que Todos los que Estamos Pidiéndole a Dios En ayuno En oración En vigilia Nuestro satélite Simón Bolívar Que ya es nuestro Solamente falta Es que Nos metan allí En el lugar Eso es nuestro Pues yo creo Que esta palabra Hoy es para nosotros Amado Juan Luque Para usted Papá Que nos está viendo Allá en la casa Por la afección De la garganta Bueno Reciba también Sanidad de Dios En el nombre de Jesús Reciba Vamos a recibir El satélite Levanta la mano Yo creo que Dios Nos está diciendo hoy Reciba el satélite En el nombre De Jesús De Nazaret Lo recibimos Lo recibimos En el nombre De Jesucristo Los pastores Que están pidiendo Sillas nuevas Para la iglesia Cómoda Pastores que están pidiendo Su aire acondicionado Para la iglesia Acaso hay algo imposible Para Dios No lo hay Solamente cree La Biblia dice Si puedes creer Y es lo que sigue El versículo Fíjate Dice Recíbela Tu fe Te ha salvado Todo de fe Depende De la fe Que tú tengas De repente No has recibido No has recibido El milagro Que tanto sueñas Que tanto esperas De Dios Porque te hace falta Aumentar un poco La fe Te hace falta No solamente pedir Sino creer Y es allí Donde está La diferencia Entre una persona Careyente Una persona Que le crea A Dios Ciegamente Y otra persona Que está allí Dudando La Biblia dice Que el que duda Miren es como Las olas del mar Llevada de aquí Para allá Y de allá Para acá Es por eso Que también dice Otro versículo A los que dudan Convencedlo Es tiempo De ser convencido Dios no miente Su palabra Es fiel y verdadera Cuando Dios habla Cuando Dios nos Cuando Dios Nos promete algo Él está dispuesto A cumplirnos Así que todo Depende de la fe Que tú tengas Vamos a meterle fe A esa petición Métele fe A la petición Que tú tienes Delante de Dios A lo mejor Tú le estás pidiendo A Dios un trabajo Y tienes tiempo Y tiempo pidiendo El trabajo Bueno hoy El Señor Ya te dio la palabra Que lo vas a recibir Pero todo depende De la fe Que tú tengas Este cieguito Este cieguito Tenía fe Y es por eso Que el siguiente versículo Demuestra Que su fe No solamente Lo hizo salvo Como dice Cristo Aquí tu fe Te ha salvado Sino también Que lo hizo sano Porque Dios Está dispuesto No solamente A salvarte La salvación Es muy buena Muy importante Y para eso Estamos luchando Por eso Le creemos A Dios Pero aparte De la salvación Nosotros aquí En la tierra Tenemos necesidades Este cieguito Tenía su necesidad De la vista Yo no sé Cuál es la necesidad Que tú tengas Lo que si sé Es que aquí Está el dador No solamente De la salvación Sino también De tu petición Aquí está El que quiere Darte Lo que tú Le estás pidiendo Ahí está La pregunta Clara Que nos decía Henry ¿Qué quieres Que te haga? Bueno Aquí el Señor Lo que tú quieres Que él haga contigo Está listo Para hacerlo Así que Vamos a abrir Nuestro corazón Vamos a creerle A Dios De todo corazón Sin dudar Sin dudar Uno de los problemas Terribles Que se vienen Hoy día A la humanidad Es que la gente Es muy incrédula La gente no cree La gente crea Los periódicos Cuando dice Mire Mañana Y durante una semana Va a llover Los pronósticos Dicen que va a llover Todo el mundo Sale corriendo A comprar paraguas Para no mojarse A comprar los Los cauchos ¿Qué llaman? Los impermeables Los cauchos Para no mojarse Le crees al periódico Le crees a lo que A lo que dicen los hombres ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Acaso Dios Habrá mentido alguna vez? Nunca Dios Ni es hijo de hombre Para que mienta Ni es hombre Para que mienta tampoco Así que Vamos a creerle a Dios Amén Fielmente Así como creemos En las noticias Como creemos En los periódicos Vamos a creerle Al todopoderoso Dios Que el está dispuesto A dar Lo que nosotros pedimos Hubo un problema En los tiempos de Jesús Allá en En Nazaret Dice la Biblia Que no pudo hacer Ningún milagro No pudo hacer Ningún milagro ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? Ahí está la respuesta La respuesta es Que a causa De la incredulidad De ellos Claro Como conocían a Jesús Como Jesucristo Si había criado Allí En Galilea El hijo Del carpintero De De Galilea El hijo de José Lo llamaban a él El carpintero Entonces Claro La confianza Como estaba entre ellos Como lo conocían Ah ¿Qué puede hacer este? Ay hermano Es terrible Cuando la gente ignora Es terrible Cuando la gente No le cree a Dios Pero por causa De esa incredulidad Los ciegos Siguieron siendo ciegos Los enfermos Leprosos Siguieron con su lepra Los que tenían Diversas enfermedades Pues siguieron Con su enfermedad ¿Por qué? ¿Acaso Dios es malo? No Los malucos Eran ellos Que no le creían Al Señor Que no tenían fe En que Dios Podía hacer las cosas Entonces hoy Esa historia Vuelve a repetirse Cuántos hogares Cuántos vecinos Hermanito A lo mejor tú Le crees a Dios Y vives En abundancia Vives en bendición Vives sano Vives con salud Pero el vecino Que está a tu lado Que a lo mejor También Va a la misma iglesia Que tú vas Pero ahí se ve La diferencia Entre el que le crea Dios Y aquel que no le crea A lo mejor Tu vecino Sigue enfermo Sigue hermano Postrado Sigue sin trabajo Sigue hermano Sin las bendiciones Y los beneficios De Dios Y a lo mejor Cualquiera se pregunta Pero por qué Sucede eso Si van a la misma iglesia Adoran al mismo Dios Mira Tienen los mismos años En el evangelio La gran diferencia La hace Entre el que le cree A Dios Y aquel que no le cree Por eso que yo te invito Hoy A que tú le creas A Dios Métele fe A la petición Y tú verás Como Dios Te va a responder El Señor Te va a responder A cualquiera Que sea tu necesidad Si tú le crees A Dios Decimos amén Amén Versículo 43 Dice Y luego Dios Aleluya Aquí Me llama tanto La atención Porque la necesidad De él Era ver Si acercó A Jesús Le hizo La petición A Jesús Jesús le dijo Que quieres Que te haga Él le dijo Señor Bueno Mi dificultad Es la vista Yo lo que necesito Es que tú Me sanes Que tú me devuelvas La vista Que tú me regreses La vista El Señor El Señor El Señor le dijo Bueno Recibe Tu fe Te ha salvado Y luego El 43 Nos demuestra Que este hombre Era un hombre De fe Un hombre Que le creyó A Dios Y no solamente Por fe Recibió salvación Sino que por fe También recibió La vista Necesitaba la vista Y el Señor Le devolvió la vista Dice Y le seguía Aquí hay muchas lecciones En este versículo Entre ellas La vista Representa La visión Cuanta gente Ha perdido La visión Y necesita Que Dios Le toque Que Dios Vuelva A darle ese gozo Esa pasión Por las cosas De Dios Para volver a abrir Su visión espiritual Y ver Lo que ha dejado De ver Dios está dispuesto A darte hermano La visión Que tú necesitas Si Los matutinos Esto Es una visión Que llevamos hoy Luz del mundo Es una visión Las radios Es una visión Que hay que seguir Que hay que seguir No pierdas la visión Pero si tú La has perdido Ven al dador De la visión Que aquí está Entre nosotros Y está dispuesto A regresártela Dice Y le seguía Que importante Seguir a Jesús De repente Usted ha dejado De seguir al Señor A lo mejor Usted era un creyente Fiel Verdadero Pero poco a poco Se ha Se ha ido Quedando Poco a poco Poco a poco Ha dejado Las vigilias Que tristeza da Ver a las ovejas Allí hermano De diferentes misiones Y no ver a los pastores Allí Eso da mucha tristeza Hay que tener cuidado No perder la visión Hay que seguir Al Señor La Biblia dice El que me sirve Sígame O sea No deje de seguir Al Señor Sígalo haciendo Que donde yo estuviera Ahí estará mi servidor Y si alguno me sirviere Mi Padre le honrará Vamos a seguir En esta visión Vamos a seguir Con estos matutinos Vamos a seguir Con nuestras vigilias Vamos a seguir Con nuestros ayunos Vamos a seguir Buscando a Dios Este cieguito Fue agradecido De Dios Cuantas cosas Ha hecho Dios Con nosotros Cuantas cosas Nos ha dado El Señor Y entonces Él lo que exige De nosotros Es que le sigamos Es que sigamos Haciendo la obra de Dios Que sigamos amando Al Señor Por encima De todas las cosas Dice que no solamente Siguió a Dios Sino que Hermano Glorificó a Dios Que es lo que hacemos En estos matutinos Diariamente Levantamos nuestras manos Y glorificamos a Dios Como es que lo hacemos Como es que lo hacemos Gloria Gloria a Dios 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 Fíjate Esto no es de hoy Hay gente que se pone brava Porque nosotros Glorificamos a Dios Mira El cieguito Después que recibió Ese beneficio de Dios No solamente le siguió Sino que iba glorificando a Dios Por donde quiera Que iba pasando Iba hermano Gloria a Dios Y gloria a Dios Es que él merece la gloria Aleluya Hubo un rey en Israel Que se lo comieron los gusanos Cayó muerto Delante de todo el pueblo Por no darle La gloria a Dios Creo que estamos en deuda Con Dios Creo que somos deudores En este tiempo de Dios Cuantas cosas Nos ha dado el Señor Y él solamente Lo que está esperando Es que tú Seas agradecido Y que tú lo exaltes Que tú le des la gloria Por qué robarle la gloria Por qué robarle la gloria Al que merece gloria y honra Por qué quitar Hermano De entre nosotros Una alabanza Para él Un gloria a Dios Para él Si es que es él El que nos ha dado todo A él nos debemos Él merece Nuestra adoración Y nuestra alabanza Por qué no hacerlo Entonces Por qué dejar De darle la gloria a Dios Cuanta gente Le da vergüenza Hoy darle la gloria Nos contaba Lo otra vez El hermano Juanlu Que ya hace unos añitos En un encuentro Misionero En Guigüe El hermano Juanlu Que nos contaba Que él había ido A un A un encuentro Que hacen fuera del país Donde invitan A los medios De comunicación Un coicón Creo que era Y Alguien pasó allí Un melenudo Y empezó a decir Mire Yo utilizo Algunas estrategias Usted sabe Para ganar a otros Para Cristo Y tal Y que se yo Y bueno Una es Dejarme crecer el cabello Otra es No decir Gloria a Dios Ni aleluya Para que la gente No me confunda Yo digo Es guau En vez de decir Gloria a Dios No digas Gloria a Dios Sino di guau Ay Dios mío A mí me quedó Carrabado esa broma Bueno Hoy La estoy recordando Hermanito No cambies No cambies Que fuera un perro Era un guau guau No cambies El gloria a Dios No cambies El aleluya No cambies El chalón No cambies El saludo Que eso nos caracteriza En este tiempo No lo cambies Por nada Di gloria a Dios Cielito Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a mantenernos Dándole la gloria a Dios Vamos a mantener esto Vamos a mantenerlo Versículo 43 Continúa diciendo Y todo el pueblo Cuando vio aquello Dio alabanzas Alabanzas A Dios Hermanito Cuando el pueblo Vio que este cieguito Ahora estaba viendo Que este cieguito Seguía a Jesús En el camino Fíjate Son cosas importantes Que necesitamos nosotros En este tiempo Uno Tener visión Dos Seguir a Jesús En el camino No dejar nuestra visión Por nada Tres Glorificar a Dios Y cuando estas tres cosas La hagamos Pues entonces El pueblo Va a reconocer El pueblo También se unirá A ti A un solo Si señor Se contagia En un solo coro Dándole la gloria A Dios Fíjate Esto ha sido Tan contagioso Estos matutinos Este gloria a Dios Han sido tan contagioso Que hoy Los deportistas Muchos muchachos Aquí mismo En el barrio Se ponen a jugar Y en vez de decir Gol Y ir a Y levantar las manos Y saludar a sus compañeros Ellos dicen Es gloria a Dios Gloria a Dios Como dice la mano puerta Dicen ellos Los loros Los animales Están dándole Es tan contagioso Este gloria a Dios Que si la gente Te conoce Que tu eres De este ministerio Luz del mundo Y estas allí Calladito Sin darle la gloria a Dios Ya ellos saben Que tu O estas enfermo O estas ronco Como estoy yo O algo te esta pasando Hermanito Yo creo que no debemos Perder esta alegría Este gozo Vamos a seguirle dando La gloria a Dios Que cuando el pueblo Vea Que le estamos dando La gloria a Dios Entonces el pueblo También se va a contagiar Y empezarán A alabar a Dios Que es nuestro único objetivo Lo que queremos es eso Jesucristo dijo Si estos se callan Entonces las piedras Van a dar la gloria a Dios Así que no nos callemos Cieguitos Sigamos dándole la gloria a Dios Que Dios me les bendiga Gloria a Dios 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 Ok Roberto Pérez Roberto Pérez Continuamos entonces Amados hermanos y amigos Que nos están viendo A través de este canal De televisión Y a través de la radio Los que nos están oyendo De verdad que Estamos aprendiendo Cosas muy buenas En esta preciosa mañana Sobre ya Se habló Sobre El ciego Bartimeo Muy buenas enseñanzas Hay ahí en ese Párrafo De ese capítulo De Ajá Así Entonces a mi me toca Me corresponde comenzar Me corresponde comenzar Dar inicio Al capítulo 19 Donde Jesucristo Tiene este encuentro Con saqueo Dice Jesús Y saqueo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Habiendo entrado Jesús En Jericó Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues era Pequeño De estatura Bendito Sea el Señor Aquí vemos Amados hermanos A un hombre Pequeño De estatura Pero su tamaño No le impidió ¿Verdad? Lo que yo veo allí Es que saqueo A pesar de ser Jefe de los publicanos Y ser rico Según pues Este Dice Jesús Que es imposible Que un rico Entre al reino De los cielos Pero Si puede ¿Verdad? Si puede Un rico Este Entrar al cielo Si se arrepiente Y Allí vemos A este hombre Llamado saqueo Que Dice que Procuraba ver Quien era Jesús Y eso es importante Cuando la gente Procura Ver Quien es Jesús Nosotros Ya sabemos Quien es Jesús Y seguramente Usted Que me está viendo A través de este canal De televisión Sabe también Quien es Jesús Pero también sé Que hay muchas personas Que no saben Quien es Jesús Han oído Hablar de Jesús Que Han Oído Hablar de Dios Pero Lo más importante Es Esto Que hizo Saqueo Bendito sea el Señor Porque saqueo Amados hermanos Buscó Un medio Para él Ver Quien era Jesús Jesús Dice que iba pasando Por aquella ciudad Porque al comienzo Del párrafo Que se leyó Dice Ahí cuando Este cieguito Este Recibió la vista Dice que Jesús Estaba cerca De Jericó Pero aquí Ya no está cerca De Jericó Sino que Ya Jesucristo Se encuentra Dentro de la ciudad Donde Estaba aquel Hombre Llamado Saqueo Y que Quería Verle Quería Conocerle Que bueno Sería Verdad Que muchas Personas Que son Ricos Que son Adinerados Gente Que tiene Muchos bienes Terrenales Procuren Ver Quien es Jesús Porque Hemos visto Muchas personas Verdad Que tienen Mucho dinero Muy Rico Pero no Procuran ver A Jesús Procuran ver Otras cosas Procuran ver Que sus ganancias Les Le produzcan Más Tener más ganancias De todo lo que tienen Porque El rico No se sacia De tener Bendito sea el Señor Pero este hombre Llamado Saqueo Pudo Pudo ver A Jesús Más De cerca Porque Cuando Él se sube En ese árbol Que más adelante Lo vamos a ver Verdad Cuando Jesús Este saqueo Se sube Al árbol Y espera Al Señor En su propia Casa Deja que Jesús Entre en su casa Que importante Es Cuando nosotros Dejamos entrar A Jesús En nuestras vidas Todo cambia Todo Es diferente Si usted Si usted En esta mañana Usted deja Entrar a Jesucristo En su casa Usted procura Ver Quien es Jesús Entonces Jesús Va a transformar Su vida Va a cambiar Su manera De ser Si usted Es un drogadicto Usted va a dejar De consumir Drogas Si usted Es un borracho Usted va a dejar De tomar Si usted Es una persona Peliona Con su esposo Pelión Con su esposo Usted va a ser Transformado Por el poder De Dios Porque sabemos Que nada Hay imposible Para Dios Dios Es un Dios Perdonador Es un Dios De misericordia Y que Él Verdad Quien le busca Le encuentra Bendito sea el Señor Así que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Y la paz De Jesucristo Sea con todos nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Pastor Maciruí Amén Dios Los pueda bendecir Toda la gloria Sea del Señor Que Dios Bendiga A todo el mundo Que nos ve Y que nos Oye Me corresponde El versículo 4 Que dice Lucas 19 Dice Y corriendo Delante Subió a un árbol Sicómodo Para verle Porque había De pasar Por allí Bendito sea Cristo Otra vez Aparece La expresión Tenía que pasar Por allí Nuestro Director Explicó Que Jesús Era necesario Pasar por donde Estaba Bartimeo El ciego Es tremendo Cuando una persona No está En Cristo No está con Cristo Lamentándolo mucho Está ciego Está ciego Y Bartimeo Y Bartimeo Recibió la vista Ahora Saqueo Tenía la vista Muy buena Pero espiritualmente También estaba Ciego Saqueo Como explicó El pastor Roberto Era un hombre Era un hombre rico Y el versículo Dice Cuán difícil Se le hace Un rico Entrar En el reino De los cielos A Dios Se le hace Más fácil Pasar Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Meterlo En el cielo Que es Inmenso Y grande Una vez Me puse A investigar Por qué A un rico Se le hace Difícil Entrar en el cielo Y descubrí En la Biblia Que no es Exactamente Por la riqueza Que a un rico Se le dificulta Entrar en el cielo Sino por lo que dice Proverbio 28 11 Que dice Que el rico Es sabio En su propia Opinión Por esa razón A un rico Se le hace Difícil Entrar en el cielo Porque es sabio En su propia Opinión Y según Proverbio 14 12 16 12 15 2 Dice Todos esos versículos Que el que se Cree recto Justo O santo En su propia Opinión No es salvo Si usted se cree Recto Justo O santo En su propia Opinión No es salvo Y es por eso Que los opinistas Propios No son salvos En cambio Este hombre Saqueo 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 A medio mundo Saqueo Era un saqueador También Este hombre Como publicano Rey de los publicanos Jefe de los publicanos Era un ladrón De primera Con todo Y ser ladrón Con todo Y ser engañador Mentiroso Este hombre Quiso ver Al Señor Jesucristo Benditas sean Las personas Que quieran Ver a Jesucristo Cuando digo Ver a Jesucristo Me estoy refiriendo A amigo y amiga Que usted Acepta a Jesucristo Dese cuenta Que Cristo pasó Por donde estaba El ciego Bartimeo Y Bartimeo Lo buscó Cristo pasó Estaba pasando Por la casa De Saqueo Y Saqueo Lo buscó Quiere decir entonces Amigo y amiga Si me estás escuchando Cristo está pasando Ahorita mismo Por tu corazón Está pasando Por tu vida Está pasando Por tu casa Así como el ciego Bartimeo Exclamó Y lo aceptó Así como Saqueo Se motivó A verlo Dios en este momento Quiere que usted No endurezca Su corazón Dios quiere Que usted También Acepte a Cristo Que vea a Cristo Que se encuentre Con Jesucristo Lo mejor Para un ser humano Es encontrarse Con el Señor Jesucristo Saqueo Hizo todo lo posible Por ver a Cristo Se montó En un árbol Psicómodo Porque era De pequeña estatura Su estatura Como explicó El pastor Roberto No lo impidió No lo impidió Ver a Cristo Yo no sé Que cosa Te impide a ti Ver a Jesucristo No sé que cosa Te impide a ti Aceptar a Jesucristo Dice la Biblia Que por causa De la multitud Saqueo La multitud Le impedía Saqueo Ver a Jesucristo Ahora Él Él Buscó otra opción Se montó Un árbol Y vio a Jesucristo Y por ese esfuerzo Cristo entró En su vida Y él aceptó Inclusive Se convirtió Los versículos Más adelante Demuestran que Él se entregó A Cristo Y se convirtió A Jesucristo Y se arrepintió De sus pecados Por lo tanto Yo le aconsejo Amigo y amiga Que no pase Esta oportunidad No dejes pasar Esta oportunidad Cuando hagan la oración De entregar A De entregarse a Jesucristo No pierda Este momento Jesús está pasando Por allí En tu corazón Está tocando La puerta De tu alma De tu espíritu De tu mente Él quiere entrar En tu vida De verdad Quiere hacerlo Jesús desea Entrar en su vida El versículo dice Que Dios desea Que todos los hombres Sean salvos Y ven el conocimiento De la verdad Ven el conocimiento De la verdad Cristo fue el único Hombre que dijo Yo soy la verdad Eso no lo dijo Mahoma Eso no lo dijo Starling Eso no lo dijo Buda Eso no lo han dicho Los 268 papas Que han pisado En los vaticanos Eso no lo ha dicho A nadie Y si alguien dice Que es la verdad Es un blasfemo Y mentiroso Dios te bendiga Y Dios te guarde Adelante Pastor Custodio El capítulo 19 De San Lucas Cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo En tu casa La invitación del maestro Hacia Saqueo Fue de algo especial Saqueo Aceptó el llamado Saqueo Aceptó La visita del maestro Juntamente Con todos sus discípulos Que con él andaban Y Vamos a entender Que ya Saqueo Se entregó al Señor Ya partió Está en la mansión celestial Pero Cristo sigue Recorriendo El mundo Recorre a guanare Portuguesa Venezuela El mundo Llevando El mismo Mensaje Buscando A tantos Saqueos Que están Bajo La dificultad Envueltos En el problema Envueltos En la aflicción Hay un testimonio Acerca de un hombre Que estaba en un séptimo piso Un edificio por supuesto Y él decidió Poner punto final A su vida Y se lanzó De un séptimo piso A caer No queda nada Y cuando el hombre Se lanzó De aquel edificio Una mano potente Lo agarró En el aire Y usted es salvado Para que me sirva Lo puso En el mismo lugar Porque el Señor Vino a salvar Y a buscar Lo que se había perdido Entre nosotros Y somos salvos Por la misericordia del Señor Amén Gloria a Dios 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 Adelante Pastor Cáceres Amén Alabado sea el nombre Del Señor Continuamos con esta Maravillosa lección Jesús y saqueo Lo que el Señor Hace en la vida De saqueo Versículo 6 Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Estamos viendo Como el Señor Transforma La vida De un hombre Llamado saqueo Recuerde que saqueo Era jefe De los publicanos Y un hombre muy rico Había cometido Pecado Pero el Señor Es grande En misericordia Para perdonar Para hacer cosas Extraordinarias Pero saqueo Hizo algo Que pudo mover Al Señor A salvarle Y a perdonarle Quiero enseñar acá El verdadero gozo Que entra en la vida Del hombre Cuando el hombre Se interesa Por conocer Al Señor Jesucristo Saqueo Subió Aquel árbol El Señor Jesucristo Le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Para recibir El verdadero gozo Hay que Descender Acá el Señor Le dijo Desciende Saqueo Saqueo Había tomado Una alternativa Subir al árbol Para poder Conocer al Señor Jesucristo Muchas personas Hoy han subido Al árbol Pero el Señor Les está diciendo Desciende Desciende De ese árbol Muchas personas Buscan a Dios Por los rincones Quizás hoy Ese árbol Representa La idolatría Quizás hoy Ese árbol Representa Puede representar Tantas cosas Quizás el orgullo Puede representar Ese árbol Pero tú debes Descender De ese árbol Porque el Señor Te dice Que esta mañana Desciende Desciende Juan Desciende Fulano Desciende Prensejo Como te llames Desciende Hoy De ese árbol Desciende Quizás Joaquín Quien sea Pero desciende De ese árbol Porque hoy Es necesario Que Jesucristo Pose En tu casa Hay una necesidad En tu vida Quizás tú le estás pidiendo Señor Yo necesito Tal cosa Pero es necesario De que desciendas De ese árbol Es necesario Es necesario De que vengas A los pies Del Señor Dice El versículo 6 Dice Entonces Él descendió A prisa Y es el segundo paso Para recibir El verdadero gozo Rápido Hazlo rápido ¿Por qué esperar Para mañana? Lo que puedes hacer Hoy Lo que debes hacer Hoy Desciende Hoy Muchas personas Dicen No yo estoy esperando Un llamado especial Yo estoy esperando Que el Señor Toque mi corazón Tenga cuidado Porque el Señor Hoy te está dando La oportunidad Hoy La misericordia De Dios Se ha extendido Todos los días Cuando abres tus ojos Es un nuevo llamado Que el Señor Está haciendo A tu vida Entonces La palabra De el Señor Para saqueo Fue Desciende Hoy es necesario Que pose en tu casa Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Tercer punto Recibirlo Usted debe descender Es rápido Que debe descender Pero no solamente Descender Rápido Sino Recibirlo Y cuando usted Lo recibe En su corazón Entonces Entra el verdadero Gozo El gozo De la salvación En su presencia Dijo el salmista Hay plenitud De gozo Delicia A su diestra Cuantas personas Hoy están experimentando Un gozo Pero es un gozo Ficticio Se gozan Los viernes Se gozan Los sábados Y ya el día domingo Entra otra vez La tristeza La congoja La depresión En su corazón Cuantas personas Hoy están Como el payaso Aunque ríen Delante de la multitud Pero En lo más íntimo De su casa Y donde nadie Lo ve Están derramando lágrimas No hayan que hacer Han optado Han pensado En un suicidio Gloria a Dios Gloria a Dios Evangelista Levi García Dice la escritura Romano Porque Porque el Trabajaba Compuesto Con el gobierno Que para ese entonces Era el que gobernaba Como era el imperio romano Pero encontramos Entonces A un hombre Pecador Que tiene un encuentro Con Jesucristo Y esto hay que verlo Y observarlo Y cuando este hombre Tiene un encuentro Con Jesucristo Entonces la gente Empiezan a murmurar A quien Empiezan a murmurar A Jesucristo Oye Que cosa tan terrible Y lo podemos ver Y observar Acá Porque dice Al ver esto Hay personas Que están viendo Las cosas Que no debieran ver ¿Por qué no se dan cuenta Que este hombre Estaba maltratando A sus propios hermanos? ¿Por qué no vieron Que este hombre Estaba causando daño Porque era ladrón? ¿Por qué no vieron Que estaba siendo Un mal ejemplo? Solamente ahora Están viendo A Jesús El que le practica Lo más importante De su vida Que nadie Pudiese practicarle Este hombre Tenía dinero Había ido A todas partes Pero no había Una satisfacción En él No había una liberación El vacío De su alma Nadie se lo había Podido llenar Pero cuando vio A Jesús Entonces Jesús Viene Le llena el vacío Lo cambia De ladrón A una persona Responsable Importante Dentro de la ciudad Pero ¿Qué sucede? Empiezan a criticar A Jesucristo Porque lo había Cambiado ¿Qué cosa Oye Igual Sucediese? Este hombre Pudo haber Utilizado droga Pudo haber Utilizado alcohol No lo dice La Biblia Pero voy Hasta allá Al trasfondo Y este personaje De pronto Estaba Utilizando Algunos elementos Tóxicos Pero sin embargo La gente No le importó De donde Dios Lo está librando Si no lo que le importa Es que ha sido Librado Hoy en día Hay padres De familia Hoy en día Hay gente Que se molestan Porque el muchacho Ha sido libre Pero ha sido libre A través del evangelio Y ellos dicen Prefiero Que mi hijo Siga siendo un ladrón Prefiero Que siga siendo Un malandro Un drogadicto Mi hija una prostituta Y que más decir Antes de que se conviertan Al evangelio Porque usted tiene Que ver el evangelio Con un sentido negativo Vea el evangelio Con un sentido positivo Que no tan solo Bendice exteriormente Sino interiormente Que da esperanza A los que no tienen esperanza Que da vista A los que están ciegos Que da la voluntad Al que no la tiene Ese es el poder Del evangelio No es contra Dios Que te tiene que enojar Enojate contra el pecado Y contra el diablo Que el Señor Lo reprenda Vamos a contentarnos Cuando el borracho Se convierte Vamos a contentarnos Cuando el drogadicto Se convierte No nos vamos a estar Poniendo a mirar Las cosas negativas Vamos a mirar Las cosas positivas Y las cosas positivas No se encuentran En la droga No se encuentran En la religión No se encuentran En el mundo Y el pecado Las cosas positivas Se encuentran En Cristo Jesús Amén Gloria a Dios 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 Ahora El evangelista internacional William Aponte Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a Dios Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Saqueo diría Una mentira Aquí O diría Una gran verdad Saqueo decía Una gran verdad Una verdad Que nunca tenía En sus labios Verdad Que nunca llegó A hablar Ahora hablaba De todo corazón Saqueo Porque se había encontrado Por primera vez Ver a un ciego Devolver la vista Él estaba metido Viendo el alboroto Vio ese gran milagro Un ciego ver Se quedó maravillado Se quedó Totalmente anonadado Viendo ese gran milagro Y como él era jefe De publicano Y él conocía la ley Y sabía que venía Cristo del linaje De David Sabía que él era El Mesía Y hoy se propuso Por primera vez A humillarse Por primera vez A sentirse Un hombre Totalmente Vacío de amor Vacío de fe Un hombre Totalmente Ajino Del conocimiento De la salvación Ahora se interesa En la salvación Y no solamente En la salvación Cristo lo oye Y no habla Cristo se queda callado Hasta que Jesús No viera Que él dijera Algo importante Que tenía que aclarar Tenía que resolver Hasta que por fin Lo dijo Si en algo He defraudado A alguien Lo que es la conciencia Se lo doy Cuadruplicado Si a alguien Le he robado Se lo devuelvo Podrán decir esto Hoy en día Lo que han estafado A la gente Lo que le han mentido A la gente Con falsos Títulos Universitarios Lo que le han mentido A la gente Durante años Han robado Y han saqueado Municipalidades Completas Gobernaciones Han saqueado Al país Podrán ellos decir Este dinero Que tengo Se lo voy a dar A los pobres Le voy a dar A los necesitados No Porque esos corazones No están arrepentidos Y cuando hubieron dicho Esta palabra Saqueo Jesucristo Le dijo Hoy Es necesario Que pose En tu casa Hoy si Ahora Si entro En tu casa Pero antes Tú no me dejabas Entrar Eras malo Ladrón Saqueador Eras maluco No podría darle A nadie Ahora como te arrepentiste Ahora si Voy a entrar A tu casa Mira Aristóbulo Isturi El Señor Quiere entrar A tu casa Rafaelito El gobernador Todos los que están En inminencia Dios quiere entrar A tu casa Darte paz Felicidad Y amor Que el Señor Te bendiga Comparte la riqueza Gloria a Dios Gloria a Dios Pastor Alexander Ok Dios nos continúa Diciendo Del versículo Número 10 Y el versículo 11 Dice así La palabra del Señor Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Oyendo Oyendo ello Estas cosas Prosiguió Jesús Y dijo Una parábola Por cuanto estaba Cerca de Jerusalén Y ellos pensaban Que el reino de Dios Se manifestaría Inmediatamente En primer lugar En este versículo Número 10 Habla Habla nuestro Señor Jesucristo Respondiéndole A todos aquellos Que estaban Murmurando Porque Jesús Había entrado A posar En casa De un hombre Pecador Jesucristo no vino A buscar a justo Aquí a la tierra Porque no hay justo Ni a un uno Le dijo el apóstol Pablo A los romanos No hay justo No hay quien Entienda Y a esas Son las personas Que Jesucristo Vino a buscar Los sanos No necesitan De médicos Los que necesitan De médicos Son los enfermos Por lo tanto Nuestro Señor Jesucristo Le está respondiendo A aquellos Que estaban Enojados Aquellos que Estaban murmurando Porque Jesús Había entrado A la casa De saqueo En una oportunidad Jesús Le hizo el llamado A un publicano Llamado Leví Y este publicano Empezó a seguir A Jesús También Entonces Este hombre También Agradecido De que Jesús Hubiese salvado Su vida De que Jesús Lo hubiese llamado Entonces También Le preparó Un banquete Pero allí Estaban Los escribas Allí Estaban Los fariseos Murmurando Nuevamente Porque Jesús Había entrado A comer En casa De un hombre Pecador Siempre Van a existir Este tipo De gente Murmuradores Este tipo De gente Criticones No sea Usted Un murmurador Sea usted Una persona Que crea En Jesús Que Jesucristo Vino a salvar Vino a buscar Lo que se había Perdido En el versículo Número 11 Dice Que oyendo Ellos Estas cosas Prosiguió Jesús Porque es que Jesús No se va A detener La palabra De Dios Tiene que Continuar Predicándose Nosotros Aquí Desde este Lugar Desde esta Plataforma Nosotros No nos Podemos Detener Día A día Nosotros Estamos Predicando El evangelio Día A día Crean O no Crean La gente Nosotros Tenemos Que continuar Avanzando Predicando El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Porque hay Mucha gente Que está Entrando Hay mucha Gente Que está Entrando Por la puerta Estrecha Hay mucha Gente Que se está Salvando Pero el Que no se Quiera Salvar Bueno Ese es El problema De él En el evangelio De Juan Capítulo 1 Versículo 11 Versículo 11 Y 12 Dice A los suyos Vino Mas los suyos No le recibieron Pero todos Los que le recibieron Todos los que creen En el nombre De Jesús Les dio potestad De ser hecho Hijo de Dios Tú quieres ser Hijo de Dios Tú quieres ser Una persona Alabada Por la sangre De Cristo Entonces Ven a Jesús Acepta a Jesús Como tu salvador Creen en Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Gloria a Dios Sigue diciendo El versículo 11 Por cuanto Estaba cerca De Jerusalén Y ellos Pensaban Que el reino De Dios Se manifestaría Inmediatamente Mire Ellos El pueblo De Israel En ese tiempo Ellos esperaban A un gladiador Ellos esperaban A un rey Que iba Que iba Venir Montado En un tanque De guerra Para libertarlo De los romanos Pero no Jesucristo Se estaba Preparando Para ir A Jerusalén Para esa Entrada Triunfal Iba Ahí montado Tenía que Cumplirse Las escrituras De que Jesucristo Iba a ir Montado En un pollino Hijo de Ana Allí iba Jesús Humildemente Aleluya Para su pueblo Pero mucha gente No quisieron Aceptar A ese Mesías A ese Rey Pero nosotros Aquí en este Lugar Lo hemos Aceptado Y te estamos Anunciando La palabra De Dios Así que Acepta Jesús Cree en el Señor Jesucristo Y vas a ser Salvo Tú y tu Casa Dios te Bendiga Y Dios Te guarde Muy bien Seguimos con la Palabra del Señor Dijo pues Un hombre Noble Se fue a un País lejano Para recibir Un reino Y volver Y llamando A diez Siervos Suyos Le dio Diez Mina Y les Dijo Negociá Entre tanto Que vengo Siempre El ser humano Quiere ver Las cosas Rápidamente Dice La Biblia Que para Dios Mil días Es como Un día Y aquí La gente Quería ver Manifiesto Las cosas De una vez Mil años Para Dios Es como Un día Entonces Ellos pensaban Ver todo Así Y le habló En parábola Diciendo Un hombre Noble Que lindo La gente Noble Verdad Jesucristo Dijo Aprende de Mi Que soy Manso Y humilde De corazón Dice Un hombre Noble Se fue A un País Lejano Para recibir Un reino Y volver Recuerden Recuerden Que mi Cristo Se fue De la Tierra Pero Dejo Un compromiso Y dijo Llamando A diez Siervos Suyos Ahora Hay una Delegación Para los Hombres De Dios De ir Extender El reino De los cielos Y dice Y le dio Diemina Y le dijo Negociar Entre tantos Que vengo Ahora Que estamos Haciendo Nosotros Con los Talentos Que nos Ha dado Estamos Yendo Al hospital Estamos Restaurando Estamos Predicando El reino De los cielos Porque va A venir A pedir Cuenta Es decir Que hicimos Que hizo Usted Con la Viña Que se Le dio Aleluya La adornó La acomodó Hizo El evangelio Hizo Disípulo Preparó Gente Para el reino De los cielos Hay un Mandato De parte Del señor En marco De 16 Y Y hace Disípulo A las Naciones Bautizando En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Aquí hay un Mandato Donde el señor Nos habla En parábola El pueblo De Israel No puede Entender esto Porque era un Principal Era un hijo De Abraham Y lo confrontaban Y lo lindo Que hizo aquí Y llamando a 10 Siervo suyo Muy poca gente Ahorita no quiere ser Siervo Sino que quiere ser Como Quiere ser un líder Quiere ser un profeta Quiere ser No quiere ser un siervo Y Jesucristo dijo Que tenemos que ser siervo Porque el siervo No es mayor que su señor Entonces ¿Cuál es el mandato? De ir a ser discípulo Antes que venga El dueño de estas minas A pedir cuenta A multiplicar Los dones Los talentos Y los ministerios Que Dios nos ha dado Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Gloria a Dios